Crear máscaras de capa dentro de Photoshop es una tarea muy sencilla. Me voy a dirigir a la primera fotografía y desde una esquina con la herramienta de selección, clic y arrastras, hasta soltarla en el nuevo documento. Vamos a presionar CTRL T en el teclado y voy a irme desde una esquina, voy a presionar SHIFT ALT, clic y arrastrar, hasta hacerlo un poco más pequeña. También la puedes agrandar. Me voy a fijar justamente que el ancho de la fotografía coincida con la mesa de trabajo. SHIFT, clic y arrastrar, recuerda que también tienes que presionar ALT, pero si estás en una versión inferior a la 2019 en Photoshop. Voy a repetir lo mismo con la otra fotografía, simplemente clic y arrastrar, ya sabes, CTRL T, y así mismo ALT y SHIFT para achicar o para agrandar. Cuando ya tengas listo el tamaño o el ancho o lo que necesites, simplemente das doble clic o un clic en el visto en la parte superior, lo voy a mover un poquitito más acá. Y ahora vamos a trabajar en el panel de capas. Si no está visible, te vas a ventana y vas a poner capas o F7. En la parte inferior, vamos a dar un clic aquí para activar la máscara de capa y así se nos va a colocar o se nos va a crear la capa. Vamos a presionar la tecla G en el teclado. Para aplicar un degradado de negro a transparente, tiene que estar en normal, en modo normal, lineal, perdón, modo normal, opacidad al 100% y estas tres opciones activas. Voy a hacer esto, desde la fotografía, clic y arrastro hasta el borde de la misma y voy a soltar el mouse. Una cosa muy importante es la siguiente, voy a poner CTRL Z, es que si más largo es el degradado, vas a tener un tipo diferente de trabajo. Y la verdad te va a quedar súper bien.